Hola, y bienvenido a History According to Gorgos. ¿Estás aquí porque te preguntas qué fue el incidente de Corfú? Pues déjame contártelo. El incidente de Corfú fue una crisis diplomática y militar entre Grecia y Italia en agosto de 1923. En 1923, el general italiano Enrico Tellini encabezaba una comisión para resolver una disputa fronteriza entre Grecia y Albania. Cuando en el 27 de agosto, Tellini, el teniente Mario Bonanchini, el intérprete albanés Getziri y el chofer Remigio Farnetti fueron asesinados cerca del pueblo de Loannina, en territorio griego. El gobierno griego y sus funcionarios atribuyeron el asesinato a bandidos albaneses, mientras que el gobierno de Albania y un periódico italiano dijeron que el ataque fue llevado a cabo por griegos. Esto llevó a Italia a enviar un ultimátum a Grecia el 29 de agosto. Grecia aceptó cuatro de las demandas rechazando las otras tres, incluyendo la de 50 millones de lidas a Italia, ya que dañaría la soberanía y el honor de Grecia. Mussolini y su gabinete no estaban satisfechos con la respuesta del gobierno griego, y declararon que era inaceptable, por lo que enviaron fuerzas para bombardear y ocupar Corfú. El ministro de la Marina Italiana, Paolo di Ribel, acogió con satisfacción el plan para apoderarse de Corfú, ya que en sus palabras, un triunfo de la regia marina demostraría al pueblo italiano la importancia de la marina, y por tanto, conduciría a un mayor presupuesto naval. El 31 de agosto, un escuadrón de la marina italiana bombardeó la isla griega de Corfú y desembarcó de 5.000 a 10.000 soldados que fueron ayudados por aviones. La guarnición griega de 150 hombres no se rindió, sino que se retiraron al interior de la isla. El bombardeo mató a 16, hirió a 30 y dos civiles terminaron necesitando amputaciones. No se reportaron soldados entre las víctimas, todos los cuales eran refugiados y huérfanos, la mayoría de los muertos fueron niños. El comisionado de la ONG británica, Salvar a los niños, describió el ataque italiano como inhumano, repugnante, injustificable y innecesario. El prefecto de Corfú, Petros Evripaios, oficiales y funcionarios griegos, fueron arrestados por italianos. Mussolini en uno de sus discursos denunció al gobierno griego por no entender que Corfú había sido veneciano durante 400 años antes de convertirse en parte de Grecia en 1864. Esto significaba que veía a Corfú como legítimamente parte de Italia en lugar de Grecia, bajo el argumento que Italia era la heledera a la República de Venecia. Italia cerró el estrecho de Otanto a los barcos griegos, aunque los puertos griegos se abrieron a los barcos italianos, los marineros griegos fueron detenidos en los puertos italianos, incluso uno fue asediado por un submarino. El 2 de septiembre, el ministro de Marina Italiano ordenó la liberación de todos los barcos griegos. Grecia apeló a la Liga de las Naciones el 1 de septiembre, pero Mussolini se negó a cooperar con la Liga y exigió que la conferencia de embajadores se ocupara del asunto, agregando que dejaría la Liga en lugar de permitir que la Liga se interfiera. Gran Bretaña favoreció remitir el incidente de Corfú a la Liga de las Naciones, pero Francia se opuso a tal referencia por temor a que pudiera proporcionar una razón para que la Liga se involucrase en la invasión francesa del Rour. Con la amenaza de que Mussolini se retiraría de la Liga y la falta de apoyo francés, el asunto pasó a la conferencia de embajadores. El 8 de septiembre, la conferencia de embajadores anunció a Grecia y a Italia, así como a la Liga de las Naciones, los nueve mandatos que tanto Grecia el 8 de septiembre como Italia el 10 de septiembre aceptaron. En el 11 de septiembre, el delegado griego Nicolás Politis informó al Consejo que Grecia había depositado los 50 millones de liras según acordado en el 8 de septiembre. Entonces, en el 15 de septiembre, la conferencia de embajadores informó a Mussolini que Italia debería evacuar Corfú antes del 27 de septiembre. En el 26, Italia no solo ganó los 50 millones de liras, sino que también puso toda la culpa del crimen a las autoridades griegas y exigió a Grecia que pagara un millón de liras por día de la ocupación de Corfú para satisfacer los recursos utilizados por Italia durante la invasión. En el 27 de septiembre, se bajó la bandera italiana y sus tropas evacuaron Corfú. La flota italiana y un destructor griego saludaron a la bandera italiana y cuando se elevó la bandera griega, el barco de bandera italiana saludó. El prefecto de Corfú y sus oficiales fueron liberados y recibidos por los 40.000 residentes de Corfú. El 30 de septiembre, la flota italiana, excepto un destructor, partió de Corfú. El incidente de Corfú provocó más tensión entre Albania y Grecia debido al apoyo de Albania a las acciones de Italia y al refuerzo de la frontera greco-albanesa. También llevó a Turquía a considerar invadir la tracia occidental griega. Pero lo más importante es que la crisis fue la primera prueba grande para la Liga de las Naciones, que fracasaron demostrando en el proceso que la Liga era débil y que no podía proteger a las naciones pequeñas de las potencias más grandes, lo que seguirían demostrando más adelante. Gracias a todos, esto ha sido el incidente de Corfú, si te ha gustado el vídeo dale un like y si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete, porque seguiremos sacando vídeos de historia en inglés y en español. Bueno, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.